Las candidatas a Reina de Cuenca también visitaron las instalaciones de Diario El Tiempo y pudieron conocer el paso a paso previo a la impresión de edición de un periódico. Una labor que requiere dedicación y gran responsabilidad y a la vez un interesante proceso. Diario El Tiempo recibió a las candidatas a Reina de Cuenca. Este medio impreso año tras año apoya el evento para elegir a la soberana de la ciudad y asigna importantes espacios para que los ciudadanos las conozcan. En realidad el tiempo siempre se ha identificado con el Torneo Reina de Cuenca, reconociendo que se trata de un evento más allá de reflejar la belleza de las chicas nuestras, de la juventud cuencana, pienso que la soberana tiene una responsabilidad social enorme y el tiempo identificado siempre con las causas que benefician y apoyan a la sociedad, a Cuenca, siempre respalda este tipo de certámenes. Ellas recorrieron las instalaciones del diario y conocieron el paso a paso previo a la impresión, un trabajo demandante y de gran responsabilidad para llevar los últimos acontecimientos de manera fiel y oportuna. Nuestra página web tiene un tráfico diario de aproximadamente 200 mil personas, lo que realmente nos enorgullece sobremanera es la tercera página dentro de los medios de comunicación más visitados en el Ecuador y tiene muchas visitas de gente del extranjero, entendemos que son azuayos cuencanos que residen en el exterior y también obviamente ya del ciudadano común y corriente que se entera día a día a través de los medios digitales. Un proceso que conocido desde adentro se dimensiona la complejidad que conlleva. Un diario cuencano muy interesante, chévere compartir momentos con los dueños, pues nos indican cómo ha sido el procedimiento desde el comienzo y yo creo que como ya figuras públicas de muchas personas debemos saber lo que hacen con nosotros y el empeño que le ponen. Así diario el tiempo continúa, como todos los años apoyando a la Fundación Reina de Cuenca. en el evento de elección, así como en las gestiones de labor social que emprende.